Cuando estoy tocando no me siento dolor, porque la música es mi alma, es parte de mi alma, de mi vida, la música. Cuando estoy tocando no me siento dolor, ni molestia ninguna, pero al contrario, me da más ánimo. Esa negra linda, que me echó bilongo, esa negra linda, que me echó bilongo, nada más que me gusta la comida que ella cocina. Qué bonita la bolita. Nada más que me gusta la comida que ella me cuela. Collito, garajo, mire, ay, 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 coñito. Me siento bien porque estoy caminando mejor que cuando tenía el pie. Mire, la mitad. Miren, mira, ya, 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 ya. La rumbita, ya, 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 ya. Esperanza, bueno, de seguir viviendo bien aquí y cuidarme mucho, cuidarme mucho con la esperanza de no enfermarme para poder viajar a Cuba.